Hola qué tal señores y señoras, hoy voy a hablar un poco sobre, o voy a dar una pequeña biografía sobre mí y voy a cubrir tres puntos importantes que quiero que ustedes sepan. Número uno sería quién soy yo, número dos es qué es lo que estoy haciendo y número tres, hacia dónde voy. Entonces vamos a empezar con número uno que sería quién soy yo. Mi nombre es Marcos Arevalo y estoy o llevo metido en esto de redes de mercadeo, aproximadamente voy para tres años. De la cual he venido aprendiendo sobre cómo desarrollar una red de mercadeo en internet, ya que es la manera en la que a mí más me gusta que salir a prospectar. Salir a prospectar de manera personal o de manera directa no es lo mío. A mí me gusta cómo desarrollar un negocio en internet desde la comodidad de tu hogar, pero esto no quiere decir que vas a empezar a generar dinero de inmediato. Esto se trata de ir aprendiendo, esto es un proceso en el cual tienes que aprender desde cosas sencillas hasta cosas más, pero más complicadas. Y es por eso que yo he creado Academia de Networkers. Academia de Networkers es un sitio en internet o más bien sería mi página o mi blog donde la mayoría de las personas que están queriendo aprender a cómo desarrollar uno de estos negocios, ya sea como afiliados o cualquier persona que esté tratando de vender su propia información, sus propios productos, cualquier MLM o cualquiera que esté trabajando, o tratar de vender o de reclutar gente en internet o también no puede estar, esto también funciona para personas que están tratando de prospectar de manera directa, pueden ingresar a Academia de Networkers y van a estar obteniendo tutoriales en los cuales te va a ir explicando paso a paso cómo crear un autorrespondedor, cómo, para qué te sirve un domain, cuáles serían las claves para empezar a desarrollar un negocio en internet, a dónde tienes que ir, qué tipo de herramientas necesitas, también vas a aprender sobre formas de generar tráfico, ya sea tráfico, pero tráfico, estamos hablando de tráfico calificado, que en sí el tráfico son personas que están visitando a diario tu página en internet, tus sitios, tu blog, cualquiera de tus ofertas, propagandas, lo que sea, entonces a todo esto se le conoce como tráfico y del cual vas a aprender sobre tráfico gratuito y tráfico de paga, entonces aquí se derivan muchas formas de generar tráfico, la mayoría de las personas solamente conocen a la generación de tráfico mediante Google Ads, Google Adsense o algo así, ¿verdad? Entonces este es tan solo una de las grandes formas de generar tráfico, pero claro, tienes que tener una mentalidad de inversionista, porque la mayoría de las personas que ingresan en este tipo de negocios simplemente entran porque tienen la necesidad de generar un dinero extra y ellos vienen con esa mente, con esa mentalidad, de que en cuanto ingresan a uno de estos tipos de negocios, ¿verdad? A la siguiente semana o al siguiente mes van a estar generando, van a estar generando miles de miles, supuestamente ellos creen que van a estar generando miles de dólares, pero eso es mentira, esto no funciona así, esto es un proceso en el cual tienes, vienes tú de otra forma de pensar, tú vienes de trabajar 8 o 10 horas diarias, entonces tu forma de pensar es que tienes que estar obteniendo una forma de pago cada fin de semana y entonces tratas de desarrollar uno de estos negocios y es muy difícil, muy complicado, ya que aquí tienes que invertir, cuando a ti la mayoría de las personas te dicen, no, una vez que ingresas aquí vas a empezar a invitar a pulano, sultano, bla, 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 vender esto y lo otro y vas a empezar a ganar dinero, vas a empezar a ganar comisiones y muchas veces se habla de comisiones que son comisiones muy bajas, puede ser de un 5 o un 10%, dependiendo, unos 50%, 75%, hay algunas otras que realmente valen la pena, que es donde se gana el 100% de la comisión, pero tienes que saber dónde encontrar este tipo de negocios y también cómo desarrollarlos, porque de qué sirve que tú sepas o ingreses a un negocio de estos y simplemente quieres empezar a ganar dinero sin aprender, ¿verdad? Hay algunas personas, y no lo voy a negar, algunas personas que han salido, que simplemente la mayoría los conoce como el negocio de boca en boca, que saben cómo vender y van y empiezan y meten a otra persona, ¿verdad? de que si tú estás utilizando este producto en tu vida diaria, ¿por qué comprarlo? ¿por qué seguir pagando por él? Si puedes ingresar a esta red de mercadeo y esta red de mercadeo tú se lo vas a estar comprando a ella y mensualmente vas a estar generando dinero, pero puede que funcionen así y puede que no, porque si tú crees que cada mes tú vas a estar invirtiendo en ese producto y ese producto te va a estar dando dinero, pero no lo es, porque para que tú obtengas resultado de esto mensual tienes que ingresar o tienes que vender muchos productos o ingresar demasiada gente a tu red de mercadeo y para empezar a creer, empezar a crecer en una red de mercadeo, pues tienes que aprender cómo tienes que hablarle a la gente, cómo tienes que presentarte, entonces cuál es el proceso de una presentación o qué es lo que vas a decir en una presentación, hacia dónde lleva tu presentación, la mayoría piensa que la presentación es ir, firmar gente y ganar dinero, pero no, todo esto es como digo y lo vengo repitiendo, esto es un proceso en el que tienes que aprender lo más básico hasta lo más complicado y hoy en día ya no tienes que sufrir tanto en tratar de aprender eso, porque tanto yo como algunos otros networkers en internet están publicando información de valor, la cual tú puedes utilizar de manera inmediata, simplemente uno crea un anuncio o crea algún post en el cual tú lo puedes leer y puedes obtener información que tú puedes utilizar de forma inmediata en lo que estés tú promoviendo o vendiendo, entonces ya ahora las cosas están cambiando, ya hay más personas dando información en la cual tú puedes aprovechar al máximo, no que antes, no nos vayamos tan lejos, hoy en día hay personas que siguen dándote lo que vendría siendo poquito, nomás para que ingreses con ellos y ellos se guardan la información de valor no la comparten y entonces creen que si no comparten esta información tú vas a seguir con ellos y irte dando esa información de poco a poco, pero yo no entiendo esto, porque si se supone que si a ti te está yendo bien y si tú metes otras personas y las enseñas cómo desarrollar un negocio, entonces estas personas te van a empezar a generar a generar producción, a generar dinero, a generar ventas, a prospectar y te va a estar yendo a ti mucho mejor es lo que yo no entiendo, por qué no compartir esa información, hoy en día puedes aprender diferentes formas de generar tráfico diferentes formas de crear páginas de aterrizaje, diferentes formas de crear tu propia marca, tu marca personal tú no puedes empezar a distribuir o tú no puedes distribuir todo el tiempo lo que vendría siendo el servicio o el producto de tu compañía esto se habla de empezar a construir una red, una red personal, una red que tenga que ver contigo claro, tú estás inscrito con alguna compañía, pero la compañía te da la opción de que tú la promuevas de la manera que tuvieras porque si, un ejemplo, si a mí Herbalife, Amway, Jungevri, Wake Up Now, a mí me dan la oportunidad de que yo trabaje con ellos de forma directa y obtenga ganancias, por qué yo voy a estar hablando de ellos en mis presentaciones o por qué voy a estar hablando tanto, puedes hablar un poco, decir, sabes que yo estoy afiliado con fulano de tal, con empresa tal pero, esto te vas a unir con esta compañía, esta compañía está enlazada a esta compañía, pero tú no estás trabajando para aquella compañía entonces, esto se trata de, es como tú creas tu marca personal, tu marca personal es hacer las cosas a tu manera sin tener que depender de la empresa con la que estás trabajando claro, estás conectado a la empresa, pero tú estás creando lo tuyo es como yo te doy los productos, te doy un servicio, te doy un sistema, te doy lo que tú quieras créalo como tú quieras por qué lo vas a estar tratando de crear a lo que yo estoy haciendo si yo te doy un link para que tú lo promuevas, yo te doy flyers, te doy banners, te doy emails, etc por qué utilizarlos si abajo viene el nombre de la compañía por qué no los, este, los automatizas o los haces tú, los arreglas, pero que tengan que ver ya contigo que no tengan que ver nada con la compañía, es de lo que se trata como eso ok, eso se ve, eso vendría siendo, verdad, eso creo que ya me exalté un poco y me pasé eso vendría siendo que es lo que yo soy, verdad, quién soy y hasta dónde, hasta ahorita vengo, tengo tres años involucrado en estas redes de mercadeo de la cual no te voy a decir que me ha ido tan bien y tan mal pero sí he venido aprendiendo y he decidido crear Academia de Networkers porque hasta la fecha he estado viendo que hace dos años yo compré un servicio o más bien yo compré un sistema en el que me iban a enseñar a hacer ciertas cosas y hace poquito, hace un mes atrás, aún sigo viendo, como yo estoy inscrito en la lista de estas personas sigo viendo que estas personas siguen promoviendo eso y siguen haciendo presentaciones siguen promoviendo y es un producto de hace, o es información de hace dos años atrás entonces en la actualidad ya se están viendo otras formas eso ya es cosa del pasado y aún siguen personas invirtiendo en eso y entusiasmadas y es por lo cual yo me he decidido a crear Academia de Networkers que aquí es donde vas a estar obteniendo información reciente y es relevante lo que tú estés haciendo, promoviendo aquí no se necesita que tú seas exactamente de tal empresa, tal compañía cualquier persona que esté tratando de generar ventas o tratar de hacer crecer su red de mercadeo o tratar de prospectar, es bienvenido aquí vas a aprender desde lo básico hasta algunas cosas complicadas y todo esto se te va a enseñar en Academia de Networkers así es de que, atentos a lo que vendría siendo Academia de Networkers entonces el otro punto es ¿qué estoy haciendo? bueno, lo que estoy haciendo es dando información de valor contenido el cual tú puedes aprovechar de inmediato un ejemplo, ¿cómo puedes crearte una página de aterrizaje? ¿cómo puedes enlazar tu página de aterrizaje? ¿a un autorespondedor? ¿a tu hosti? otra cosa sería ¿cómo crear? ¿cómo generar toneladas de tráfico a tu oferta? ¿a tu página de aterrizaje? ¿o a tu sitio en internet? ¿a tu blog? etc. aquí se está hablando aquí te voy a hablar de cómo tú puedes generar tráfico pagado y no vamos a involucrar a Google vamos a involucrar a algunas otras o algunos otros sistemas de búsqueda tales como Yahoo, como Bing, como Microsoft algunas otras compañías en las que tú tienes que tú creas un anuncio lo publicas y estas compañías te lo sacan a nivel mundial entonces es donde te generan miles de toneladas de tráfico esto recuerda para eso para tú obtener tráfico tienes que tener una mentalidad de inversionista no se trata nomás de aprender puedes aprender tú cómo generar tráfico gratuito pero es muy lento y es muy tardado imagínate para obtener ciertas ciertas visitas tienes que crear arriba de 100 anuncios y entonces imagínate crear 100 anuncios diarios para obtener un promedio de un 10% de personas ingresando esto es muy complicado mientras que simplemente en los de paga inviertes 25 dólares semanales 20 dólares semanales y estás obteniendo visitas a tu a tu página ¿verdad? entonces también vas a aprender sobre cómo crear tráfico mediante las redes sociales de manera gratuita también y de paga porque todo en esta vida se paga y hay otro que es gratuito entonces tú esto lo vas a aprender también cómo cómo generar tráfico de manera orgánica como en los buscadores que tú creas un anuncio y automáticamente se te localizan o se te publican en Google, en Yahoo de manera orgánica sin tener que pagar también cómo crear cómo crear anuncios en algunas de tus redes sociales Instagram, Facebook, Twitter YouTube ¿cuál más? bueno yo tengo miles de redes sociales por eso a veces se me complica entonces pero todo esto lo vas a aprender lo vas a aprender aquí y la diferencia es que con Google la mayoría tiene que invertir dólares para que tu anuncio tu anuncio aparezca o esté obteniendo visitas y aquí no aquí tú puedes invertir desde centavos imagínate obtener una visita por centavos vas a estar pagando centavos porque la gente ingrese a ver lo que estás promoviendo ya no tiene que ser dólares entonces vas a estar generando más tráfico más barato también vas a aprender sobre cómo mantener cómo crear tu lista que la lista esto es importante tienes que aprender cómo empezar a crear una lista la lista por ejemplo un ejemplo si yo hablo de construir una lista es de personas que están ingresando su información un ejemplo su correo electrónico su nombre yo aguardo toda esa información y de ahí estoy creando mi lista lista de personas que yo tengo suscritas conmigo ya puedan ser de personas que simplemente quieran lo que estoy vendiendo lo que estoy promoviendo o personas que también estén o que quieran trabajar directamente conmigo entonces tú cómo empiezas a crear esa lista después cómo empiezas a mantener esa lista es como todo lo que tú tienes lo tienes que empezar a mantener tienes que empezar a cultivar esto tienes que empezar a a esta lista empezar a darles información que les sea útil para que ellos empiecen a distribuir con las personas que también ellos tienen entonces si a esto les va bien a todos les va a ir bien también otra cosa que también tienes que tendrías que aprender sería sobre aquí se va a hablar sobre muchas cosas lo que vendría siendo Academia de Networkers va a cubrir desde lo más básico hasta algunas cosas que ya están verdad por un nivel más alto pero lo más importante es que las personas tomen acción y se decidan empezar si tú dices sabes que yo no no sé ni cómo utilizar una computadora cómo le hago simplemente Academia de Networkers cómo te va a ayudar en eso cómo te puede ayudar ok se crea un video que es lo que tú quieres hacer la opuesta porque recuerda que ya cuando se empieza a tener mucho tráfico o la página todo esto ya es muy difícil tener contacto con las personas directamente simplemente también se podría hacer mediante algún algún webinar o cosas así pero la lógica sería que Academia de Networkers tiene videos videos en cómo tú puedes cómo tú puedes obtener un domain cómo lo puedes enlazar a tu hostgator cómo puedes crear una página de aterrizaje cómo puedes conectar o cómo puedes enlazar tu página de aterrizaje con tu autorrespondedor cómo te puedes familiarizar con un autorrespondedor qué tipo de autorrespondedor es más es más fácil de usar más práctico verdad también así como dónde obtener los domains entonces todo este tipo de 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 información la vas a estar obteniendo mediante Academia de Networkers entonces ¿hacia dónde voy? bueno yo voy hacia donde la mayoría se les está olvidando que venían la mayoría yo empecé cuando yo empecé aquí a mí me llamaba la atención ciertas personas que yo empecé a seguir en internet porque decían sabes que nosotros vemos la oportunidad de que esto a un futuro no muy lejano la mayoría de las personas lo empiecen a adoptar este tipo de negocios y tal vez esto hasta más adelante los hijos de nosotros o cualquier otra persona puede empezar a realizarlo pero para realizar esto tiene que haber información tenemos que aprender cómo desarrollar un negocio de estos de manera profesional y cómo instruir o enseñar a las personas que estamos invitando que estamos trayendo a nuestra red de mercadeo si yo puedo hacer crecer una red de mercadeo yo quiero que cada una de las personas que ingresan conmigo aprendan a desarrollar una de manera inmediata ahora si las personas no quieren ingresar conmigo no importa todos son bienvenidos si tú quieres aprender cómo desarrollar lo tuyo y no quieres ingresar conmigo perfecto ¿verdad? entra aquí aprende cómo hacerlo si tú aprendes tú vas a enseñar a otros si aquel aprende y si no son de la misma red no importa de eso se trata esto de obtener conocimiento también también otra cosa que tienes que aprender sobre un desarrollo personal vienes de otras formas de pensar de diferentes formas de trabajar entonces esto es muy distinto allá afuera se tiene que navegar con personas rebeldes con personas negativas con personas pelioneras ofensivas entonces tú tienes que estar bien ubicado en lo que estás haciendo y hacia dónde vas entonces para tratar de lidiar con este tipo de personas y para eso se recomienda un desarrollo personal donde te enfoques en leer sobre lo que estés promoviendo lo que estés haciendo que tenga que ver con esa industria para que entonces cuando salgas afuera ya sepas cómo navegar o cómo lidiar con este tipo de personas eso es importante y eso te ayuda demasiado porque si tú lees si tú ves videos etcétera tu forma de expresarte es más rápida fluyes más entonces la gente más te entiende y más te van a poner atención pero pues es un proceso todavía es un proceso muchos de nosotros queremos hacer todo allá y no es así todo es mediante un proceso si tú vienes de otras formas de ver creer pensar es muy difícil tienes que empezar a involucrarte tienes que empezar a seguir personas que están teniendo éxito si no están teniendo éxito personas que estén dando información de valor información de valor que te digas es que mira entra aquí y crea esto utiliza este sistema utiliza esta página utiliza esto ¿verdad? apaláncate utiliza esto es algo que en este tipo de negocios es algo importante que tienes que tener en cuenta es eso el apalancamiento hoy en día existen miles de personas creando diferentes sistemas diferentes herramientas en las cuales tú te puedes unir a estas personas de forma gratuita y utilizar lo que ellos están haciendo para llevar a otro nivel tu negocio empezar a crecer tu red empezar a obtener más ventas empezar a reclutar más gente pero tienes que tener también ese tipo de mentalidad porque cuando tú ingresas a una red de mercadeo tu forma de pensar es que es la única es lo máximo es la número uno es la que lleva años esto y lo otro entonces te bloqueas y simplemente vas haciendo lo que fulano de tal que te invitó o que aquel que te llevó a la presentación y tú piensas que solo con ir a presentaciones llenarte de motivaciones de sensacionalismo y salir bien contento que todo eso te va a ayudar eso te va a ayudar pero en el instante ya al otro día los dos días a la semana vas a estar viendo la realidad entonces para eso tienes que empezar a ver tú y tienes que formar parte de diferentes grupos de diferentes redes sociales compartir ideas ¿verdad? una ¿cómo se dice? si una mente piensa bien imagínate dos o tres entonces la mayoría de información que va a estar procesándose es muy buena entonces yo te sugiero que cambies tu forma de pensar ingresas si tú promueves algún producto nada tiene que ver con que sigas alguna compañía que sea un poco similar a la tuya o que no tenga que ver con la tuya pero si esta persona está haciendo cosas que ahora a ti más adelante te puedan llevar a apalancarte y a tener éxito pues ¿qué esperas? hazlo y empieza a aprender esto es fácil en este tipo de negocios este tipo de negocios lo que se refiere es ver aprender y compartir y para compartir y para hacer todos estos tres tienes que tomar acción tienes que tomar acción ya de inmediato a suscribir con este tipo de personas que están dándote información que puedas aprovechar al máximo entonces piénsalo muy bien no tardes que entre tú estés tardando hay otras personas ingresando y obteniendo esta información que les va a servir para apalancarse bueno es todo por hoy se despide de ustedes Marcos hasta la próxima